Bueno, pues felicidades, también fue emocionante, fue inolvidable lo que sucedió en la ciudad deportiva de Carranque. El Cosa del Sol Málaga se proclamó campeón de la Liga Femenina de Balonmano por primera vez en su historia, tras derrotar al Balonmano Elche por 30-26 en el tercer y definitivo partido de esta final, impulsadas por la malagueña Esperanza López y Estela Doiro, con 9 y 6 goles respectivamente, y las 13 paradas de la guardameta Merche Castellanos, las Panteras consiguieron el único título que le faltaba en su palmarés y el mayor logro deportivo desde su fundación en 1994, campeonas en su casa, con su gente. Mejor, bueno, muy difícil imaginarlo. Pues sabe a toda, muchísima alegría, muchísima ilusión, hay muchísimo trabajo detrás y ahora mismo solo te puedo decir que tenemos muchísima alegría. Ya estoy, no sé, no sé qué decirte. Estamos muy contentas por ello, creo que es algo histórico lo que estamos haciendo, de verdad, gracias.